NICOVITA Nosotros como NICOVITA estamos entregando nuestra nueva propuesta de valor Juntos vamos por más que se basa en 5 pilares importantes para poder resolver los problemas y las necesidades de nuestros clientes del día de hoy representando el día de mañana ser tu mejor aliado estratégico el que te va a apoyar a resolver cada uno de esos problemas, cada uno de esos dolores internos que tienes con esta nueva propuesta de valor Como parte de esa propuesta de valor nosotros hemos venido a aportar aquí a Alanda en este simposio a través de nuestros dos conferencistas Sebastián Arias quien nos trajo la propuesta de cómo disminuir y ser más eficientes en tus costos de producción al igual que temas de innovación y Moisés Poli quien nos vino a entregar